ok vídeo número 337 del curso de proyectos de software vale entonces queremos ahora enfocarnos en el área de puntos de un cliente que pueda visualizar los puntos y eventualmente redimirlos ok agreguemos un botón a esta vista a esta columna a la columna de acciones cuál de los iconos de phone awesome nos pueden servir a ver a ver si escribimos la palabra coin cuál de estos podría ser relevante algo que signifique acumulación en un monto una cantidad voy a escribir aquí money tan 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 puede ser este el de coins listo nos dirigimos al código como tal esta es la sección de vehículos cuando se muestran los datos de los clientes quiero mirar algo debe ser aquí vale estas son las entidades que son los clientes saber y la tabla llama tvl datos aquí aquí es aquí es ya la identifique este es el botón que muestra los vehículos lo voy a copiar ahí le agregó un espacio por aquí tengo el icono cambiamos esto vaya qué pasó a vale por estas comillas por eso si queremos utilizar comillas dobles utilizamos el backtick así esto sería puntos y aquí escribimos puntos un cómic que diga antes verifiquemos que efectivamente se muestre vale vale y le cambiamos el color otro color de buscar tan 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 cual de estos podría ser info info ya está ocupado y es el de no no está ocupado es el que utilizamos para arrendamientos cual otro podría ser el dark utilicemos el dark aquí a ver control r perfecto un cómic que diga voy a ir hasta el hasta el github desktop botón para mostrar los puntos los puntos que tiene acumulados un cliente listo nos vamos hacia visual studio code puntos puede ser aquí al final ahí está procesando copilot no esto no es queremos que cuando se dé clic en event handler para cuando se haga clic en el botón que tiene la clase puntos otra vez está procesando copilot vale ahí está esta parte la voy a dejar comentada a ver cómo sería más práctico hasta aquí nombre completo si me sirve esto esto hace una consulta entonces dejamos ahí el show listo y esta sería la solicitud del cliente documento puntos pero aquí no va a mostrar ningún modal o sea esta parte la podemos quitar y en su lugar utilizaremos una de las alertas una de las alertas que provee el mismo el mismo suite alert vale entonces esto lo voy a quitar estos comentarios también hay perfecto ya hemos trabajado bastante con javascript y jq y entonces estos comentarios son superfluos todos debemos ser capaces de leer lo que significa cada operación hemos escrito bastante código listo escribamos aquí event handler o gestor de evento para la pulsación del botón puntos en la tabla de clientes en la tabla de clientes ok necesitamos a ver voy a tomar únicamente esta cadena activo el chat de copilot y luego le voy a pedir lo siguiente para la ruta seleccionada para la ruta path seleccionada en el editor ayúdame a crear una operación de ruta un view function en flags que responda a esa solicitud presionamos enter y esperamos a que responda copilot aquí está el código para crear una operación de ruta en flags que responda a la solicitud a la ruta bla 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 él debe identificar que esto es dinámico listo voy a copiar esto al portapapeles oculto este panel no meten porque hay error vaya esto no lo necesitamos no lo había quitado no lo había quitado un segundo listo 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 ok vayamos hasta el final ok esto lo quitamos de aquí ok esto es app root si esta es la ruta aquí se lee el dato entonces como es una cadena creo que queda así primero va el tipo de dato y luego el nombre de la parte dinámica de la ruta ok por ahora dejaré fijo que de esta cantidad vale lo que va a retornar y aquí le agregamos comentarios ya está operación de ruta para para obtener los puntos acumulados de un cliente ok así de práctico subiré al repositorio remoto esos cómics adiós